Cuando terminamos, te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui tan hermano, todavía no entiendo, no sé qué te pedí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Cuando terminamos juntos, creo que me decían una explicación Yo no te confío, no te confío, no te olvides No te olvides, pero eso no quiero Tal vez me pongan nerviosos y severos, pero no quiere decir que te deseo No te olvides, pero en el futuro, ya no se encuentran que si no valoras lo que son Te juro, ya está bien, ya no me preguntes más, no sé decir que te deseo Te juro, ya está bien, ya no te olvides No te olvides, pero eso no quiere decir que te deseo No te olvides, pero en el futuro, ya no te olvides Tal vez me pongan nerviosos y te veo, pero no quiere decir que te deseo No te olvides, pero no te olvides No te olvides, pero en el futuro, ya no me preguntes más, no te olvides ¡Gracias!